Esto lo grabo yo jugando al modo arcade Pero no tengo nada, ¿no? No, vale, tenemos que ir Ah, vale, vale, hay que ir sigilosos Vale, ya entiendo Tengo cuchillos arrojadizos, tú también, ¿no? No, espera Vale, ¿eso cómo se lanzan los cuchillos arrojadizos? ¿Con el L1? R1, R1 Mira, este, hostia, me meto yo Vale, me he cargado a uno A ver si tiene arma Vale, está bajando, está bajando en notas Se cae, y yo, vente aquí, vente aquí Que aquí hay gente Vente, ¿a quién coges tú? Vale, tengo arma, tengo arma Vale ¿A quién disparas tú? Es un Franco Vente tú, vente, 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 vente Sí, sí, estoy aquí ¿Me lo cargo? Me cargo yo del fondo Me cargo yo del fondo, ¿eh? Vale, venga 3, 2, 1, ya No, 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 no Me han muerto, me han muerto Bátalo, bátalo Hostia Vale Vale, buena Es que lo mío es un Franco, tío Y como falla una bala Vale, tengo una pistola Vale, yo también Y yo tengo un arma Qué guapo, chaval, está esto ¿No? Hola, ¿y estos flores? Parece lo de... Lo de Fortnite, esto ¿Cómo te has subido, tío? Vale ¿Qué cojones? Que si llevan un buen recumpleaños ¿Dónde cojones me han metido, tío? A ver si se puede salir por aquí A ver si Hay gente aquí, ¿eh? Vale Es que en la casa hay gente En la casa hay gente Sí, sí, sí Hostia Joder, que si hay gente, chaval Hay un montón, ¿eh? Una gañada Yo, aquí hay un otro disfrazado Veo un tiro en la cabeza Mueren, ¿eh? Ahí está ¿Y este qué está aquí? ¿Qué ahí está, chaval? Dios ¿Qué cojones ha pasado aquí? Semejante matanza Eh, voy a poner algo amarillo ahí, ¿eh? Vamos a seguir lo amarillo Ah, sí Hay que ir ahí Puedes irte por las ventanas también, ¿eh? Vale, pero entrar espero que no Vale, me señala el cerdo ese Claro, y ahora me subo Ah, ahora, ahora Y lo tengo que hacer ¿Lo tenemos que matar? Ah, no Qué fácil esto, ¿no? Sí, eso es muy fácil Supongo que ahora dentro Igual que este Hay un montón de mapas Que conozco las dificultades Pongo una de las dificultades más altas Vale Aunque no sé Dónde se mira las dificultades y así, ¿eh? A ver A ver Pongo otro mapa Vale, pues voy a grabar, ¿vale? Yo estoy grabando ya Ah, vale, vale Yo he grabado ya el primer arcade ¿Y esto lo subes? ¿Cómo? Lo que estás grabando lo vas a subir Sí, supongo lo subiré próximamente o algo, no sé Ah Vamos Descargando mapa Vale, el mío se llama Outpost Sí, yo también Hay algunos que parece que tienen gráficos de la Play 2 Hombre, porque son creados en plan Ya ¿Sabes? No, pero dice fecha de publicación fue el 29 de Feo 3 Ah, claro Porque fue cuando salió el juego No, espera, ¿qué estamos hoy? Ah, no Se creó hoy Ah, hostia, ¿verdad? Se ha puesto hoy Vale, yo tengo el copetito, ¿eh? Puesto Libera el puesto Vale Uh, yo tengo Uy, me voy a pillar un arco Uy, vale, vale, vale Lo que no tengo yo Ah, vale Hostia, yo lo puedo hacer silencioso en el arco Vale, vale Ahí, pero no vienes a la mierda Dios, qué guapo está esto, chaval Es un... Es como... ¿Yo, aquí, un viaje de gente? Sí Eh, con la flecha arriba Sacas la cámara y lo puedes detectar Dios Yo puedo hacer una cosa Voy a coger... Cojo la metralladora y me pongo a pegar tiro aquí Mmm... No sé Espérate Yo tengo el arco, o sea, lo podemos hacer silencioso Vale, espérate un momento Me voy a cargar Vale Me he cargado a uno, ¿eh? Vale, se han dado cuenta que estamos por aquí Si tenemos aquí a uno No lo han visto, ¿no? Yul, el teto está... Vale, vale, revienta Yul Oh, qué ha sido yo Yul Yul Vale Te ha rido Hermano Tía, que me revientan Dios, me mata, me mata, me mata Dios Códete, cóndete No me jodas, tío Te han matado Sí, me han tumbado Voy yo, voy yo, voy yo Se ha rido y de rápido, ¿eh? Con el cuadrado Vale, buena Madre mía, yul Yul, escúchame Cúbrete Aquí hay un viaje de enemigo Mira Mira, paso Sí, sí, sí Hay un Franco aquí, tío Que es un pesado Sí, 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 sí Porque lo estoy viendo Vale, muerto, muerto El Franco Vale Vale Eh Cuidado Cuidado ¿Y este? No puede ser, tío Me ha quemado Me ha quemado No, me matan Me matan, tío Dios Esto es súper difícil Te hemos caído Lo silenoso ¿Cómo es el modo silenoso, tío? ¿Cuál es el modo silenoso? Teníamos arco O sea, tú sigues Te cuesta y hay un arco Vale Vale, sí, sí Cabo, normal Hemos caído Más que cabo Vale, pues lo volvemos a hacer Venga Ahora, pero los personajes Van a salir así Por así, ¿eh? A ver, volver a jugar Venga, volver a jugar ¿Qué? ¿Está molao? Sí, esto está guapo, ¿eh? En plan Aquí es donde se puede Entrena para el juego, ¿eh? Ah Vamos, ¿eh? ¿Cuál es el modo silenoso, tío? Esto está en la segunda clase Vale Así que, bueno, de todas formas Lo vas a ver Hostia, pues solo tienes Tres estrellas, ¿eh? No me quiero imaginar La de cinco Vale Ah, no, pues está en la tercera clase Eh No, es la tercera clase La que tú me dices Sí, sí, sí Vale Vale Vale, a ver Eh, primero voy a detectar a todos Con la cámara, ¿no? Pero, ¿cómo es la cámara? ¿Cómo es lo de la cámara? Con la flecha arriba Con la flecha arriba Y con el R2, zoom Con la flecha Y con el cuadrado Puedes quitar en plan Del marco y así Vale Es que los tíos bajan, ¿no? Vale, hay rehenes, ¿eh? Hay rehenes ¿Hay rehenes? Vale Sí Vale ¿Cómo animamos a los tíos? Podríamos empezar por la parte de la derecha Que hay menos gente Y empezar por un lado Vale No sé cómo hacerlo Vale, vale ¿Dónde estás? Vale Hay que venirse por aquí Y entrar de alguna forma ¿Se puede entrar por aquí, no? Eh, sí Vale, pues no No, no se puede, creo No, no, no Vale, es que está saliendo Vamos Mira los dos de allí, tío Vale, tú te cargas a uno y yo a otro Vale, yo me cargo a los de la izquierda No, se están juntando Vale Vale Una Dos Hostia, hemos llegado por el mismo No tengo más flecha Ya tampoco, tío Nos dan solo una Vale, espérate A este me lo cargo sigilosamente Vale, vale, vale Te han visto Refuerzo Vale Tienes cobertura Es que no tengo más flecha Solo tengo una, tío Vale, viene un Viene un No, no, no Este tiene mucha vida Uh, este Tiene mucha vida Vale, muerto, muerto, muerto Vale, buena Vale, nos quedamos aquí, eh Viene uno, viene uno Buena Es de Franco, es de Franco Es de Franco Maldito Franco ahí, tío Vente, vente Ven, ven, ven Estoy en el otro autobús Vale, hay un Franco ahí Muerto Vale, muerto Otro Franco, vaya Vale, jodas Estoy con ese fuchil ahora Arbote, que no se arbote Dios 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 El tiro que me ha metido, tío Con la escopeta No puede ser No puede ser Me mata, me mata, me mata Hola, tío A ti también te ha matado No, me han tumbado Me han tumbado ¿A ti? Y yo Esto es súper difícil Vamos a intentarlo otra vez Pues yo no me imagino era de cinco Y yo, yo creo que ponerme un Franco tirado o algo, eh Ya Porque es que tenía El de lanzallamas cuando lo matas explota lo que tiene atrás Que es una bombona Y hace una super expulsión Así que hay que le dejarte un poco Hay que tener cuidado con ese, eh Cuidado Hay que tener mucho cuidado, tío Vale, reiniciamos Vale Vale Vaya, si me están quedando sin batería los cascos Voy a ir a por pilas Pero me las pongo luego ¿Por pila? ¿Tus cascos son de pila? Eh, sí ¿En serio? Por desgracia, sí A ver Nos cogemos la de antes, ¿no? Vale La del arco Es que eso tiene una flecha, tío Qué putada Pues yo creo que la flecha hay que aprovecharla muy bien con los Franco, eh O sea, hay que matar a los Franco, yo creo Tenemos que intentar dar la vuelta o algo Vale, vente por aquí, vente por aquí Por la izquierda está abierto Lo que pasa es que se cierra en agua y no sé si el agua te mata Vale, el agua por lo que veo está mal hecha, ¿no? Hostia Pues sí, un poco No, el agua no te mata, eh ¿Puedes pasar? Sí Porque el agua mata Vamos, vamos ¿El agua mata? Eh, no Pero si mal, yo que sé Igual como era modo de juego este juego Uff, ten cuidado que por ahí hay un fentinela, eh Vale, yo entro dentro, eh Hostia Que hay un Franco aquí Hay un Franco justo, eh A la izquierda Eh, me la voy a jugar Creo que me han visto, creo que me han visto Métete rápido, sopío Creo que me han visto Por ahí me han visto, por ahí me han visto Por ahí me han visto Sí, sí, está este Lo he cargado Te han visto, te han visto Escóndete, escóndete Vale, eh, ¿a qué podemos sobrevivir, eh? Porque la gente va a ir entrando y nosotros nos lo cargamos Viene uno, viene uno Hostia, el tocho Uff Uff, otra El sniper lo tiene seguido, la puta Dios Qué buena Buena, cabrón Uy, este tiene escopeta La escopeta revienta muchísimo, eh Ay, hay un Franco, tío A ver si ahora se puede abrir Uy, la que tiro, me han metido Tenemos granadas? No Ahí hay uno, eh Toma, puñetazo Yo, ¿qué dice? Mira, crack A ver, mira, no es un fusil Para cargarme Mierda Guau, son Muchísimos, tío ¿Dónde estás? Viene uno por atrás mía, viene uno por atrás mía Viene uno por atrás mía A ver si se puede Hostia, han metido una granada Adiós Han reventado ¿Dónde he ido? ¿Por qué no veo tu nombre? A ver, estás ahí Uff Y yo, sí, sí, sí He tenido que jugármela Pero es que hay uno Es el francotirador, eh Buah, y yo, va uno por en la falla, va Va en la falla, va ahí Eh, intenta cogerte una escopeta Y a la falla Viene, entra, 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 entra Entra, entro Vale, según entre yo lo reviento A mí no me ha visto, eh Vale Vale, muerto Podemos coger lanzallemas nosotros, eh Dios Vale Y yo, yo creo que iría Y vamos ya saco, ¿no? Porque lo que queda son los francotirados No, no queda solo los francotirados Me ha dicho eso Vale Yo voy a por este Vale, estoy contigo Bueno No me ha matado a ti Madre mía, estoy casi empateando los francotirados Yo ¡Hostia! Me está haciendo revienta ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía, tío! ¡Yuu! ¡Qué tensión! ¿Cómo vuelvo la tensión? De este modo Madre mía 200, 200, eh Está súper bien, eh El dinero que nos da, eh Madre mía Vaya victoria, eh